A esta hora se desarrolla información de último minuto, vamos de inmediato a ver la actividad vinculada al Día del Policía. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las Fuerzas Policiales, Nicolás Maduro Moros. Efectivamente, mi saludo a todo el personal policial encuadrado en este acto, a toda la familia policial de Venezuela. Hoy, 16 de julio, Día del Policía, aquí en Venezuela. Una nueva policía, estamos empeñados en construir. La Policía Nacional Bolivariana está en la vanguardia de los valores de lo que se necesita hacer una policía. Verdaderamente para servir, para proteger al pueblo. Una policía con vocación comunitaria, una policía con vocación de protección al pueblo, en unión profunda con el pueblo, con el poder popular, con las comunas, con los consejos comunales. Una policía para servir al pueblo verdaderamente. Por eso nuestro comandante Hugo Chávez fundó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, para una formación al más alto nivel universitario. Por eso se fundó la Policía Nacional Bolivariana. Y estamos empeñados en un nuevo liderazgo policial. Celebro los ascensos policiales, más de 5.000 ascensos del día de hoy. Celebro la graduación de más de 3.000 nuevos policías. Y las condecoraciones a todos aquellos policías, oficial, personal, policial, que bueno, se ha destacado en sus funciones de proteger, servir a nuestro pueblo, de defender nuestra patria, los valores patrios en el policía. Un policía patriota, un policía revolucionario, un policía identificada con los grandes intereses del país. Un policía que porte ese uniforme, con orgullo, de servir a un pueblo, de proteger a un pueblo, de combatir por la justicia, de combatir el delito, la criminalidad. Es una batalla tremenda que nuestra revolución está dando. Y puedo decir, pese a las dificultades y problemas que puede haber, vamos ganando esta batalla por la construcción de un nuevo modelo de seguridad pública, de seguridad ciudadana, de un nuevo modelo de policía. Esa es la gran batalla. Ministro Reverón, esa es la gran batalla. General Estrada, esa es la gran batalla. Compañeros, compañeras, la gran batalla por tener un nuevo sistema de seguridad pública, los cuadrantes de paz funcionando con la comunidad, con el pueblo, con la policía, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la Guardia del Pueblo, los cuadrantes de paz protegiendo al pueblo. Ahorita estamos dando una inmensa batalla por la salud del pueblo, contra el coronavirus. Hay que dar la batalla incrementada, ministro Reverón, contra los trocheros y las trocheras. Contra los delincuentes que organizan las redes de trocheros. Para traer trocheros que contaminen a nuestro país. Y para ir a donde tenemos la información, que hay gente que llegó por las trochas a hacerle sus exámenes, a proteger a su familia, a proteger la comunidad. Guardia en alto, Policía Nacional Bolivariana, policías estadales, policías municipales. Guardia en alto, Guardia Nacional Bolivariana, todo el sistema de seguridad en los cuadrantes de paz. Vamos por los trocheros, a ubicarlo, para cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad de los que algunos pudieran traer. La tarea de la seguridad es una tarea primordial para la sociedad. Sin lugar a dudas, ya nuestra Universidad Nacional Experimental de la Seguridad ha hecho historia en la construcción de un nuevo modelo policial. Sin lugar a dudas, las policías del país, la Policía Nacional Bolivariana, el 6CPC, todas las policías del país están escribiendo páginas nuevas. Y yo les digo, a todos, moral en alto. Máximo compromiso con la comunidad. Y sigamos confiando. Venezuela sí se puede, un nuevo modelo de seguridad. Tenemos que seguir lográndolo. Mis felicitaciones a los policías en su día. Ha autorizado el acto especial con motivo de los ascensos, de la graduación y de la condecoración del personal policial del país. Adelante. Felicidades, policías del país. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Entrega de la bandera nacional al Ciudadano Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Atención. Fierre. Toma del juramento. Señores oficiales de policía, del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, Juran ustedes, ante Dios y la Patria, cumplir y hacer cumplir los preceptos de la Constitución Nacional y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, así como los deberes inherentes a la noble y heroica labor de ser funcionarios y funcionarias policiales con el fin supremo de defender, proteger y servir a nuestro pueblo. Si así lo hicieron, que Dios y la patria los premien, si no, que os demanden. Retirada de la bandera nacional. El día nacional del policía en reconocimiento de la labor de seguridad ciudadana y prevención que realizan los efectos informados. El ciudadano mayor general, Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Atención. Fierre. Muy buenas tardes a todos los presentes. Saludar a las autoridades que me acompañan, el viceministro del Sistema Integrado de Policía, General División Edilberto Molina, a nuestro querido rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Castiopo Giuseppe, saludar al viceministro de Seguridad Ciudadana Endes Palencia y al comandante general de nuestra querida Policía Nacional Bolivariana y traerle un afectuoso saludo, como ya lo vieron en el mensaje de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Y a todos los representantes de todos los policías del país en este día especial para nosotros, como es el Día Nacional del Policía. Manda discreción. ¡A discreción! Hoy hemos querido hacer un alto en la apretada agenda diaria y en la sistemática desestabilización a la cual está sometida nuestra patria donde tenemos que estar vigilantes las 24 horas de todas las amenazas al orden interno y a la paz social. Y hemos querido hoy concentrarnos un grupo reducido, guardando el distanciamiento físico y tomando todas las medidas de prevención ante el flagelo del COVID-19, una pandemia mundial que azota a la humanidad para reconocer, felicitar desde nuestros corazones a todos los policías en este día tan especial, Día de la Virgen del Carmen. Hoy, en esta alma mater de la seguridad, sueño de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. Sueño hecho realidad, donde han egresado más de 216 mil hombres y mujeres de la seguridad ciudadana antes que llegara la revolución bolivariana, decían un ser sin estudio es un policía. Hoy tenemos más de 4 mil policías estudiando aquí en la UNED carreras de licenciatura. Tenemos más de 31 mil matrícula activa en 37 núcleos a nivel nacional. Tenemos 480 funcionarios policiales haciendo doctorado. Más de 2 mil haciendo posgrado, especializaciones, que sólo es posible en tiempos de revolución. Desde el 2006, cuando nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, consciente de la deuda que tenía con el pueblo venezolano, sometió a una consulta nacional al pueblo de Venezuela para hacer una gran reforma policial. A veces quieren utilizar la seguridad ciudadana como un instrumento político y hacer politiquería. No es poca cosa lo que ha hecho la revolución bolivariana en materia de seguridad ciudadana. Desde la fundación de esta hermosa universidad, con un alto prestigio nacional e internacional, con 37 núcleos a nivel nacional. La creación de leyes, estatutos de la función policial, la ley orgánica del servicio de policía y del cuerpo de policía nacional bolivariana. La creación de nuestra querida Policía Nacional Bolivariana, que arriba ya a 11 años de servicio, con más de 33 mil hombres y mujeres desplegados a lo largo y ancho del territorio. El sistema integrado de policía no es poca cosa organizar, estandarizar, homologar más de 100 mil hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía a nivel nacional. La creación del carnet único de identificación policial. Un arduo trabajo se ha hecho en materia policial. La creación del sistema integrado de investigación penal. El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense. Y la transformación y refundación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con todo su equipamiento, para que sea una verdadera policía científica. La investigación penal y la investigación científica. Hoy estamos ascendiendo en todo el territorio nacional 5.565 hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía. Que se han ganado su ascenso en tiempos de guerra. En donde Venezuela está sometido a un asedio permanente por parte del Imperio Norteamericano. En una guerra multiforme sin precedentes. Guerra económica, guerra financiera, guerra psicológica, guerra mediática, guerra eléctrica, guerra hídrica. Y lo último, una incursión mercenaria frustrada. Que gracias a los hombres y mujeres de nuestra fuerza de acción especial, con valor, con coraje y amor a la patria, defendieron nuestro suelo patrio. Defendieron la soberanía, la libertad y el legado más preciado que nos dejaron nuestros libertadores, que es la independencia. Y hoy estamos graduando 180 nuevos hombres y mujeres de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Boliviana para que se incorporen a la batalla permanente. También estamos certificando 3.407 nuevos hombres y mujeres de los cuerpos de policía para que se incorporen a la batalla. Hay que ver el trabajo silencioso, héroes de anónimo, que todos los días salen a la calle a arriesgar sus vidas, sin saber si retornan a casa. Ese es el trabajo que nos toca. Y ahora, para proteger al pueblo de la salud, en medio de este flagelo, esta pandemia mundial, el COVID-19. Donde la policía y los demás cuerpos de policía estadual y municipales han realizado un papel preponderante para contener a través de todos los sistemas de bioseguridad las barreras de contención necesarias para evitar que se propague el virus. Otra nueva amenaza al orden interno, amenaza política, amenaza económica, amenaza social, amenaza social de los servicios públicos, amenaza geográfica, amenaza cultural, ambiental y militares. y estamos en guardia permanente a las 24 horas, en resistencia permanente. hemos también querido a los jóvenes que ocuparon los primeros lugares en el orden de mérito correspondiente, quienes fueron premiados y entregados sus certificados, y le deseamos pues éxito en su carrera a Miguel Ángel José Bastida Arrangel, con un promedio de 18 puntos, con un promedio de 18 puntos, Eudis Manuel Suárez Vivas, con un promedio de 16 puntos, con un promedio de 16 puntos, con un promedio de 16 puntos, Vaya nuestro reconocimiento a todos ustedes y nuestro abrazo desde la distancia a todos sus familiares y amigos. También queremos reconocer a todos aquellos funcionarios policiales que han sido condecorados el día de hoy, miles, y agradecer a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas que tienen policías municipales, porque hoy han hecho un significativo acto de reconocimiento en todo el territorio nacional. Nuestra política de seguridad ciudadana ha sido una política exitosa, gracias al empeño, gracias a la actitud que han asumido los cuerpos de policías, y que hemos entendido que el éxito de la seguridad ciudadana está en la territorialización de la seguridad, en la georreferenciación del delito. Hemos logrado disminuir un 46.21% la incidencia delictiva y más de un 41% los homicidios. Eso nos indica que los 2.361 cuadrantes de paz que están funcionando en el territorio, un espacio territorial llamado cuadrantes de paz, creado por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, la gran misión cuadrantes de paz, define la política y las estrategias en materia de seguridad. De 2 a 5 kilómetros cuadrada, que representa un cuadrante de paz, se ejerce la gobernanza, se ejerce la articulación con las necesidades del pueblo. Y eso ha marcado la pauta en la atención, las medidas de control y prevención ante el COVID-19. Hemos creado un triángulo perfecto en las más de 590 áreas de salud integral comunitaria que están territorializadas, conjuntamente con más de 570 CDI que se ha incorporado con las diferentes expresiones del poder popular y los cuadrantes de paz en perfecta unión cívico-militar-policial. Uno de los importantes legados que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que es la unidad cívico-militar-policial, pueblo y Fuerzas Armadas. Y el comandante en jefe Nicolás Maduro ha incorporado la unidad policial para hacer un núcleo monolítico en defensa de la patria, de la independencia, de la soberanía. Quienes pretenden burlar el suelo patrio o aquellos que pretenden ingresar al territorio nacional por las vías y los caminos verdes, los llamados trocheros. Entonces, hemos declarado la guerra a los trocheros, así que todo el país es necesario que se incorpore esta gran jornada. Denunciar al trocheros a través de nuestro correo, denunciaaltrocheros.com y trocheros2020. Denunciar a aquellas personas que ilegalmente pasan personas por las trochas, por los caminos verdes y que vienen contagiados desde Colombia para seguir propagando el virus en Venezuela y crear un colapso en el sistema de salud. Estas personas que se encuentran cometiendo este delito, le vamos a aplicar la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. que está expresado claramente en el artículo 42 y en como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva, induzca, favorezca, contenga, facilite, financie, colabore por acción o omisión o de cualquier otra parte participe en la entrada o salida de extranjeros o tráfico ilegal de personas del territorio de la República El cumplimiento de los requisitos formales para obtener provecho económico o cualquier otro beneficio económico para sí o para un tercero será apenado con prisión de 8 a 12 años y será enviado allá a la cárcel del Dorado inmediatamente. Le hemos dedicado la guerra a los trocheros para garantizar la salud de nuestro pueblo. Así que, muchachos y muchachas, en nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las fuerzas policiales también, le enviamos nuestro reconocimiento, nuestra felicitación y seguir avanzando con la guardia siempre en alto y en plena resistencia para seguir atendiendo todas las amenazas al orden interno y garantizar la paz de nuestra patria que es y será nuestra principal victoria. Felicitaciones a todos y a todas y tienen 30 días de permiso para que compartan su familia en cuarentena, en cuarentena. Tomen todas las medidas de prevención, todas las medidas de control. Gracias, felicitaciones, buenas tardes para todos. Entrega de reconocimiento por parte de los integrantes del CEFO UNES El Junquito recibe el ciudadano mayor general Néstor Luis Reberol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Venezuela celebra este 16 de julio el Día Nacional del Policía en reconocimiento a la labor de seguridad ciudadana y prevención que realizan los efectivos uniformados. En medio de la pandemia contra el COVID-19 los distintos organismos de seguridad han jugado un papel fundamental a través de los cuadrantes de paz desarrollando estrategias para garantizar la protección y seguridad del pueblo venezolano. Importantes cifras que ha dado a conocer el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Mayor General Néstor Luis Reberol que la incidencia delictiva en el país ha bajado en un 40... ...con el año 2019. Ha ratificado la transformación del sistema policial. Lo que ocurre a esta hora justamente en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES legado histórico del Comandante Supremo Hugo Chávez ha dado el parte el Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy, 16 de julio Día Nacional del Policía se está brindando todo y cada uno de los argumentos necesarios a nuestra policía para que en tiempos de pandemia lo ha dicho ahora el Ministro Ernesto Luis Reberol Torres le han declarado la guerra a los trocheros entre 8 y 12 años toda aquella persona porque se la va a dedicar justamente la ley aplicándose en todo su rigor de financiamiento al terrorismo y promoción de estas acciones tomando en cuenta la rigurosidad que tiene el cerco epidemiológico levantado por Venezuela se están graduando exactamente 5.500 hombres y mujeres comprometidos con nuestra patria y del mismo modo hay que decir que más de 3.000 están ascendiendo todos autorizados por el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esa unidad cívico, militar, policial aspirando decía el Jefe de Estado retomar esas banderas que llevaron a la creación de la UNES y que llevaron a la conformación de una Policía Nacional Bolivariana y un sistema integrado de policía realmente coherente y reivindicativo y reivindicativo y reivindicativo